tenemos el festival colombiano también que viene por ahí, atención colombianos es el 12 de julio, lo vemos como lejos pero ya está a la vuelta a la esquina va a ser en el Eisenhower Park, en el condado de Nassau, donde la fiesta es uno de los patrocinadores oficiales John G animando en Tarima y por ahorita confirmado van a venir muchos artistas nacionales e internacionales para ver comida típica, entre los que van a estar está Frucusus Texos de cachondea, como que te cachondea y muchos artistas más, los cuales anunciaremos en la en la en junio para avisar cuáles son, que divista señor el 12 de julio, de 2 de la tarde, de 9 de la noche, en el Eisenhower Park, el 19 de junio así que ya lo saben, activa gratis para toda la comunidad colombiana y los que no son colombianos también como yo, que me gusta ¿Qué era la mezcla colombiana? bueno, fuimos por la mezcla colombiana no se me gusta Gracias.